11 de la mañana, 15 minutos, hablamos de tecnología, inmediatamente apareció... Aparecí por córnea. Montéalegre, un tema que a usted le encanta. Sí, Aleja. Y que viene a sorprendernos también. A todos. Yo creo que ayer era tendencia, y seguramente usted lo vio también, en todas las plataformas, Apple Intelligence y el lanzamiento tan esperado de este gigante tecnológico, ahora apostándole, pues ya lo venía haciendo, pero ahora sí como que digamos de frente en esta carrera por la inteligencia artificial. Y una de esas personas que estuvo ahí, en la primera fila, porque además hay que decir que eso casi que es prácticamente un privilegio poder estar ahí, es nuestro invitado que nos acompaña hoy, es Amir Estefan, que ya lo vamos a ver ahí conectado directamente, Aleja desde allá, desde Apple Park, desde Cupertino, quien además siguió muy, muy de cerca, ahora sí, siempre lo ha seguido de cerca, pero esta vez presencialmente... De primera mano. De primera mano esos lanzamientos. Quiero saludar a Samir, primero preguntándole por qué fue lo que más le sorprendió y que además nos muestre un poquito ese escenario en donde está. Hola, Moni, ¿cómo estás? Saludo para ti y para todos los que nos ven. Un gran evento, una gran experiencia, como dices tú. Así que nada, contento. Muchas cosas vimos ayer y creo que hay muchas cosas para contar. Muchas cosas para contar. De hecho, le estaban preguntando ahí antes fuera de cámara si es que era una pintura y lo que es el fondo, si el fondo es real o no. Es real, es real, es real. Él está en el Apple Park. Samir, ¿qué fue? Porque es que son tantas cosas. Es Apple Intelligence que uno no sabe ni por dónde arrancar. ¿Cómo resumir o describirle y explicarle a la gente qué fue lo que lanzó Apple ayer y qué le presentó al mundo en esta carrera por la inteligencia artificial? Hoy, digamos, ayer vimos varias cosas. Lo primero que vimos fue el anuncio de los lanzamientos de todos los sistemas operativos. Sistema operativo para el teléfono, para el iPad, para el reloj, para el Apple TV, para los parlantes, para los computadores, que van a estar disponibles para los usuarios en septiembre, que ya están disponibles en beta. Cada uno de estos sistemas operativos tiene cosas nuevas, muy enfocados sobre todo creo que en el tema de personalización. Pero dejó un capítulo gigantesco al final la compañía para hablar de inteligencia artificial en dos contextos. El primero, muchas cosas asociadas a Machine Learning que vamos a ver en todos los dispositivos que se pueden actualizar a estas nuevas versiones. Pero una parte muy, muy marcado de cómo vamos a poder utilizar inteligencia artificial generativa para cambiar la manera en cómo interactuamos con nuestro teléfono, con nuestro iPad, con nuestro reloj y con nuestro computador. Creo que estamos viendo uno de esos cambios de paradigma interesantes. Cuando comenzó la computación, uno tenía que saber los códigos para poder usarlo. Luego llegó el mouse y llegó la interfaz gráfica de usuario. Luego aparecieron, cuando apareció el iPhone, las pantallas Touch. Entonces, para uno súper intuitivo, tocar un ícono para que pase algo. Y ahora estamos pasando a un modelo en donde vamos a poder preguntarle a nuestro computador que nos ayude a hacer cosas. Cosas como, ayúdame a encontrar una foto de mi esposa cuando estuvimos en San Gimignano con el vestido blanco, ¿cierto? Y él lo va a poder hacer. O le puedo preguntar, oye, ayúdame a crear este documento, ayúdame a crear este emoji para responder. Dime a qué horas tengo que salir para recoger a mi mamá en el aeropuerto. Y él va a poder tomar toda esa información contextual y la va a poder responder de una manera más natural y más lógica. A mí me surge una duda y es, ¿cómo llega este nuevo lanzamiento o esa nueva apuesta de Apple a competir en lo que ya existe en el mercado? Es una buena pregunta, Aleja, porque al final no existe nada en el mercado que haga todo esto. Hace un par de semanas vimos los anuncios de Microsoft, unos anuncios súper interesantes también en el mismo sentido, que van a requerir en la mayoría de los casos que la gente compre computadores nuevos, ¿cierto? Porque necesitan unos chips que, digamos, otras marcas no han tenido a lo largo de los años. Ayer Apple hacía hincapié y énfasis en eso. Todos los computadores Mac desde el 2020 que tienen chips de Apple Silicon son compatibles con estas funcionalidades. Lamentablemente en el teléfono estamos viendo unos mensajes un poco contradictorios porque solo va a haber unos muy pocos teléfonos que van a ser compatibles con estas funcionalidades específicamente de Apple Intelligence y seguramente estas semanas que vienen vamos a ver un poco más de claridad. Pero al final no es solo Apple, es, digamos, toda la industria se está yendo hacia esto. Y hay una parte importante que creo que la compañía tiene un diferencial gigantesco y es el tema de privacidad. Durante años la compañía ha sido uno de los adalides de la privacidad de los usuarios. Y entonces aquí estamos viendo como dos grandes bloques. Un primer bloque de todas las cosas que Apple puede hacer asociado a nuestro contexto, a nuestra información. Cosas que va a hacer directamente Apple Intelligence, bien sea en los dispositivos o que se va a conectar a un nuevo sistema de computación en la nube que ha creado de manera privada solo para esto. Y la integración con esos modelos grandes que ya hemos visto y que ayer mencionaron muy abiertamente diciendo, oiga, para esas preguntas, digamos, de conocimiento general, para ese tipo de cosas en donde ya hay competidores que tienen modelos como ChatGPT, que son súper poderosos, hombre, nos vamos a conectar con ChatGPT. Ayer estuvo Sam Altman aquí en Apple Park. Tuve la oportunidad de verlo tres segundos, me lo crucé, me tomé foto con él. Pero al final un poco el tema es, no va a ser solo ChatGPT. También dijeron, seguramente veremos Gemini, seguramente veremos modelos inteligentes especializados. Si lo suyo es más el tema médico, hay modelos de lenguaje grande expertos en medicina. Si lo suyo es legal, hay modelos de lenguaje grande expertos en temas legales. Así que lo que vamos a ver es un Siri revampiado, un Apple Intelligence que hará todo lo que puede hacer en el contexto de nuestra información personal, pero que nos va a funcionar como una especie de secretario o de agente que dirá, oiga, esta respuesta no la puede dar ChatGPT o no la puede dar Gemini. Dígame si usted me permite darle la información para que él nos responda. Pues es que Samir, el hija está hablando de cómo nos cambia de alguna manera nuestra relación con el celular, porque ya no es el aparato que solamente utilizamos para cosas puntuales, sino que es casi que el asistente personal. Estamos hablando de unos cambios importantísimos. Lo que sí generó polémico, lo comentaba Samir, es que solamente estaría, digamos, disponible, entiendo que para el 15, para los que tienen usuarios de iPhone, 15 Pro y 15 Pro Max, y ahí es donde está un poco el debate que se encendió en redes sociales, porque de ahí para abajo, digamos que en caso de teléfonos celulares, usted no podría acceder a ese tipo de... Y ahí va mi pregunta, o sea, es un lujo, porque vamos a tener un asistente personal, pero para quién está permitido ese lujo, ¿no? De acuerdo. Ahí hay una discusión que es interesante, pero a la vez yo estoy un poco confundido. Yo tengo una sesión sobre Apple Intelligence mañana con los ejecutivos de la compañía, y una de mis preguntas es, oígame, ustedes durante muchos años han sido tal vez la compañía que más se ha esforzado en asegurarse que la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida de sus dispositivos se controla al máximo. El ecosistema ha funcionado muy bien en que los dispositivos tienen una larga vida, los dispositivos son compatibles con las nuevas funcionalidades, el valor de los dispositivos en el mercado secundario siempre es mucho mayor que el de la competencia, pero si hoy les estoy diciendo a una persona que compró este año un iPhone 15 o un iPhone 15 Plus que su dispositivo en septiembre no va a poder utilizar estas funcionalidades, creo que hay un mensaje en contra. Yo creo que eventualmente lo que van a llegar es como a una especie de consenso en el cual hay muchas de estas cosas que no se van a hacer en los dispositivos porque sencillamente los chips no tienen la capacidad para moler todos los datos que tienen que moler, sino que se va a hacer en la nube privada de Apple que presentó ayer, pero como dice Moni, creo que el debate en este momento es precisamente cuál va a ser la compatibilidad, no solo de los iPhones 16 que veamos en septiembre y de ahí para adelante, sino con los dispositivos hacia atrás, pero no es solo el iPhone, todos los iPads que tengan un chip M1, M2, M3 o M4 son compatibles, todos los computadores Mac desde el 2020 que tienen chips de Apple Silicon son compatibles, entonces en el caso del teléfono estamos viendo el debate, en el resto de los dispositivos pues hay una amplia gama y por ejemplo en el caso de los computadores pues si usted tiene un Mac del 2020 para acá seguramente va a poder gozar de todas estas funcionalidades y de todas estas ventajas de tener un asistente realmente digital en su oficina o en su casa. Yo no sé si es a Mir, pero si a mí algo que me sorprendió puntualmente de estos lanzamientos, Aleja, es que por ejemplo en el iPad y con el uso de la calculadora que ahora usted va a poder creo que lo de la calculadora nos dio a todos boquiabiertos es que es más o menos ni siquiera en la misma calculadora en el mismo blog de notas que usted puede hacer una suma y el simple hecho de trazar el signo espérese a ver si lo puedo mostrar muéstrenos muéstrenos para que la gente quede así pero él tiene ya la facultad de mostrarlo espérese a ver si logramos si usted nos logra mostrarlo porque es que creo que yo lo puedo escribir pero no va a ser como cuando usted lo ve yo lo veía en la presentación y creo que quedamos todos con la boca abierta y es simplificar algo que para muchos genera pues es todo un trámite utilizar la calculadora pero que además le resuelva estas operaciones y algunas muy complejas también a través de la calculadora o del mismo blog de notas creo que fue de esas cosas tremendas que vimos en el lanzamiento entre muchas otras de las que ya estaba nombrándose a MirCity completamente actualizada y fue money una cosa muy interesante porque el iPad lleva 14 años en el mercado y no tiene una calculadora y entonces ayer cuando dijeron estamos trayendo la calculadora los desarrolladores y la gente aquí en Apple Park aplaudieron pero como diciendo bueno por fin y de pronto vienen y nos muestran esta nueva funcionalidad y fue lo que venga a ver si somos capaces de ver esto aquí a ver si lo ven ahí está el iPad ¿cierto? y voy a escribir una ecuación fácil voy a escribir 55 por espérame que escogí el lápiz que no era voy a escoger una ecuación fácil voy a escoger 55 por 22 ¿listo? ¿se ve? y con solo decirle igual él automáticamente me hace el cálculo de las cosas y de pronto le digo oigan no era 22 sino que era 222 y entonces él corrige el número automáticamente y cuando uno habla de inteligencia artificial esto no hace parte de Apple Intelligence esto hace parte de los algoritmos de Machine Learning que vienen en los dispositivos ¿qué es? ¿qué es inteligencia artificial? es inteligencia artificial pero es mucho más amplio este es el uso de algoritmos que reconocen lo que uno está escribiendo esto es la mezcla con un modelo de lenguaje pequeño especializado solo en matemáticas los demos que hemos visto de esta funcionalidad son de verdad como decía Mónica como que tremendo bueno con Samir tenemos mucho de qué hablar y lo vamos a seguir invitando además aprovechando que está allá para que nos muestre más allá del Apple más adelante seguramente vamos a volver a conectarnos con él porque hay mucho de qué hablar de este tema aleja del Apple Intelligence y de todos los lanzamientos a Samir muchas gracias por estos minuticos y como le digo queda comprometido para que más adelante nos volvamos a conectar acá nos vemos un abrazo para todos los que nos ven hasta ahora un abrazo